Hola, muy buenas noches. Buenas, buenas. Adivino a quién llegó, crack. Ok, esta está fijadita. Me sirven, me sirven. Buenas noches, cracks. Buenas noches, buenas, buenas. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Ahí está. Ah, le hemos cogido el truco, eh. Amigos, ¿qué tal? Buena, buena. Yo, mi gente, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Face, face, face. Me sirve, me sirve, me sirve. ¿Qué tal, cracks? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, aquí estamos a la hora que debemos de estar. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, los que vienen llegando. Y los que ya están, también un abracito para cada uno de ustedes, cracks. ¿Qué tal este día? El mío, muy bien, eh. Muy, pero muy bien, cracks. No sabrán por qué, diría yo, muy bien, pero... Muy bien, me quité. Bueno, hoy volvemos con Lat and Lam, gente. Hoy volvemos Lat and Lam. Teníamos diitas de no jugar Lat and Lam, gente. Ha vuelto Minecraft. Carla Mondragón, gracias. Gracias por ese like. ¿Cómo estás? Creo que está muy allá, eh. Bueno, la notificación. Vamos a ver, gente. No recuerdo, no recuerdo. Pero no recuerdo dónde me desconecté las pasadas, gente. No quiero morir de un solo. No me acuerdo qué hice la última vez. Lat and Lam. A la bestia. Bueno, hoy cambiamos, hoy cambiamos el jueguito. Gente, a la bestia. El otro mes se viene el servidor para seguidores, gente. El otro mes se viene el servidor para seguidores. Así que vamos a ir entrando. Vamos a ir entrando por acá. Quiero hablar un poquito de algo. Quiero hablar un poquito de algo porque no estoy viendo demasiado... Con demasiada iluminación. No hay nada de iluminación. Vamos a configurar un poquito la cámara. Vamos a ir un poquito el brillo. Al balance de blanco le bajamos porque está demasiado, demasiado alto. Y ahí estamos. No vamos a ver tan negros tampoco, eh. Polita, Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer tenerte aquí en ese stream, Carlita. Vamos a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ya andan on. Ya andan on en la TNLAN. Ya andan activos. Ya andan activos en la TNLAN. Gracias por compartir. Hay siete personitas en el servidor, gente. No recuerdo. No recuerdo. Creo que la última vez que estuve en el servidor andaba modo admin. ¿Qué dice la gente? A la vez que la arruiné, la arruiné. Tan tanana. Tantanana. Tan tanana. Tan tanana. Tan tanana. lo que fue se permitió volar en este servidor what what amigo what a mensaje delante shit delante chino de saca gente por internet por internet gente como está lloviendo no mamá me está lloviendo en internet se va la chucha a la bestia a la bestia disculpida donde estoy weu a su mecha a su mecha oh yo como se lego aqui weu oh no mames no poden subir que les caiga un rayo a chingar no va por saco muérete cabrón muérete a la bestia no puedo nadar sin hogar me pero solo en el espacio pero en el espacio te dan que oxígeno ok antes que nada hola 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 bestia perro hola a la madre he tenido creeper por la espalda weon no mames bueno antes que nada tengo un montón de cosas weon hoy torturo gracias por ese like mi bro bienvenido no mames weon no mames weon no mames no mames no no mames no mames mames no mames no mames un vivido haciendo aquí o nos vámonos vamos como vamos todos allá van a ser una ahora hay un montón de sanguijuelas no son sanguijuelas gracias a diosito no hay sanguijuelas porque si no aquí mismo morimos no tengo ni nada en los patas no mames a la vez que me daño cuando caigo me bloqueando mira lo que ando si voy a ruchar una casa para si voy a ruchar una casa por el que vamos de aquí ¿Qué fue eso? ¿Pues eso que sonó? No, es morta, guau. Pero está quemadísima, ¿eh? Acá había loot, pero ya no hay nada. Está super quemada esta casa. ¿No quedamos por aquí un poquito? ¡Hala, madre! ¡Hala, bestia, perro, me asustaste! ¡Gracias! Bueno, umalaya, culiá. ¿Qué hubo? ¿Ese me la hubiera estado en aquí? ¡Toma con vos! Mira, toma. ¡Hijo de su madre! ¡Qué cabrón! ¡El bosque! ¡El bosque! ¡El bosque era eso, huevo! ¡El bosque! ¡El bosque era eso, huevo! ¿Ah? ¡Era una mina! Imposivo que... No, no, no. Imposivo que yo me enteré. Y quita. ¡No mames, huevo! Si no es porque me había comido una manzana dorada. ¡Muero ahí! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí, ven, aquí! ¿Dónde estamos? Acá... ¡No sé, huevón! Mira, 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 mira. Con cuidado, no te acerques. Mira, ¿querís volar? Así se vuela uno. Mira, así se está poniendo a volar uno. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala, ven, tío, huevón! Me hiciste miedo hasta... hasta rebotar, huevón, para atrás. Sí, me tiré un relámpago a mí en el aire. ¡Hala, madre, huevón! ¡Hala, madre, huevón! ¡Hueve! ¡Hueve, ven, ven, ven! Yo me retiro, hermanito. Mira, me toca la cola. No, no, se puso... ¡Rompí una hierba, hermano! ¡Hueve, un calmao! ¡Ah! ¡Dale! ¡Hueve, jajaja! ¡Qué huevón! De verdad que lo había puesto, ¿no? Rompí la hierba, voy a ponerte la ojo, tío. ¡Qué desgraciado! ¡Dale, loco, nos vemos! ¡Dale, nos vemos! ¡Cuídate! ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Hijo de todo chingada, madre! ¡Es orden del Psycho, hermano, no culpa mía! ¡El Psycho te está viendo, por si acaso! ¡No, me lo rematí, huevón! ¡No, huevón! ¡No me mates! ¡No, huevón! ¡Pero qué te pasa, huevón! ¡Eh, loco, nos vemos! ¡Ahora sí me voy! ¡Dale, güeyete! ¡Dale, co! ¡Corre! ¡A la mina, tú te has! ¡Deja mina! ¿Qué pasa? ¡No, no lo escucho, huevón! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mira una mina, justo! ¡No puede ser, huevón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, al Psycho apenas lo escucho, man! ¿Qué fue? ¿Por qué me escuchas apenas? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buen, qué le... ¿Tú escuchas bien al Psycho? Se escucha... Se escucha... ...bajito. ¡Ah, no, pera, man! Oye, Kenneth, ¿pa' cuándo vamos a ver si es el rol que DGTA? No sé, ¿la gente? ¡Hola, hola! ¡Pero venís a jugar con los cabos, hermano! ¡Hola! ¡Venís a la armadura, quítate y ponete la armadura! ¿Es oro o no? Si ahora sí te escucho, huevón. Pero tenía bajito. Pero bien bajito. Oye, oye. ¿Qué? Me voy con la gente si quieren hacer ese video. ¿Vale? Vale, le voy a mandar un mensaje general. ¡Quiero hacer mi video, bro! ¡Quiero hacer mi video, bro! ¡Mira aquel huevo! Hola. ¿Así me escuchas ahora? Bueno, cuídate, huevón, que no te escucho nada. Vamos a ver. La V. ¡Sendings! ¡Ah, huevón! ¡Poncho de mal! Me gusta el volumen de los jugadores. Vamos a subir el volumen a Psycho. ¿Habla? ¿A Psycho? Hola. Psycho, mira el nuevo coheto. ¡Cala, vete! Todavía el que le subo, huevón. ¿Y yo qué? ¿Con el que mataste acá? ¡Te revente! Todavía le subo al 100, huevón. Y no lo escucho bajito. Se lo agarro con las agarras. ¿Qué es loco? Lo tengo alto. Cuidado, cuidado, Ken. Sal de aquí. Sal de aquí. Hay que volar. Así se vola Psycho. No, huevón, que yo no te voy a modo creativo, huevón. Oye. Oye, gato. Ya me enseñé un hueveo porque uno llega y dice. O sea, huevón, sin hueveo. Ahí, sí. Hola, 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 hola. Por ahí lo escuchamos un poquito. ¡Pero no vas a hacer! Huevón, en serio. Loco, yo estoy en el creativo y me matan. ¿Qué? No, no, no. Esa mina no es del security. No me mató, pero me mandó a volar. Es del security. Es otra mina. El mod esa de la reja que tú... ¿En mi lugar? ¿Ahora de ahí qué? Ahí sí me imagino que me escuchas bien, ¿verdad? Ahora ya te escucho mejor, huevón. Qué raro, huevón. No, pero sí. Sí, huevón, deja poner esas cosas, loco. Ponela, ponela, quiero volar, quiero volar. Quiero volar, dice. Quiero volar. Quiero ponerme bien loco. Quiero volar, hermanito. Quiero volar. Mira, 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 así se vuela. Mira, mira, mira. Al medio. Volvemos juntos a la detrás, a la detrás, a la detrás, a la detrás. Dale. Uno. Qué huevón es eso. Hay comida aquí en mi casa, ¿eh? Tiene que estar mis cosas aquí, huevón. Y, huevón, 있다. No, no. No, no, no. no la la magra pam 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 ok tenemos mi armadura pam pam what what amigo, soy blagueado o que fue? banana tengo este pico pa espadita esto vamos a cocinar el pan vamos a cocinar el pan gente hay una hasta vaina una pala no hace eso al libro entre que me su marina y todo para nada Nanananana Que onda? Que me asustaste, weon Me falta algo, weon Y el arco, weon, que tenia encantado What? Creo que es que es que hay una historia, hermano Yo creo que lo vote, eh Tenia un arco encantado, weon Yo tenia una casita y me la hicieron Aquí esta el arco encantado, weon Tenias que? Una casita y un conche de su madre Hizo un reinicio y... Ah, lo siento, weon Eh... Tengo una tumba, ah Tengo una tumba, ah Tch, 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 tch Donde chucha deje la flecha, weon No me acuerdo donde chucha deje la flecha Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch En serio En serio No tengo flechas Tengo 10 flechas Nada más What amigo What Por qué me está matando Mi torreta No seas mamón Quien vino a comer mi torreta Tienes un bloco remover Creo que si Si no me atacan ya Tienes un bloco remover Espérate Pues pusiste esa ahí Si pero no la puedo quitar Si no es con el... Ah, esperame Espérate, yo tengo el bloque Ah ya Ya, ya la quité Esa fue la que me está disparando No mames Yo me asusté Que pedo Digo yo Porque perdí el control De mis... De mis torretas Dije yo ¿Dónde andan los huevones aquí? ¿Qué andan haciendo hoy? ¿Y el nether? Andan en el nether todos Mataron a un... A uno de estos A un gigantote grandote Y le salió uno de estos Aló, viste Esos manes van animadísimos Del nether, weón Pero a este no se lo quedaron ¿Por qué no se lo quedaron? Ah, no se lo dio Oye, pero no tiene nada de malo, weón, ese Lo mismo decía yo, pero bueno ¿Cuánto de año te hace, regresa? Pégame Tres corazones, lo mismo que mi espada Ah, bueno, pero no es de nada De nada, si el ojo no tiene nada de cheta ¿De quién se lo quito? No, no lo arrastró, solo fue Javi y... Y Majo Oye, Psycho Dime ¿No te gusta el juego de The Tower of Fantasy? ¿No te gusta este tipo de juego? Ah, mano, mira morrito, tienes más en una página ahí... Ya sabes Sí, en el JKNM Versión premium Ah, ah, weón Ah, la bestia, esa voz tiene un buen sonido, weón Sí, loco Me llega cuando sale Ya chiquiaste este, este coso ¿Ese es para construir cosas bonitas, sí? Está loco No está buen harto, weón O sea, puedes hacer tu construcción... Hoy sí puedes hacer una casa moderna con eso, eh Sí, eh O una carretera, por fin, una subida También, es cierto Ah, lástima que no tenemos vehículo, weón Lásima Pero puedo meter, eh Sería bueno para probar Uy, pero que tenga un baúl Oye Está viendo tortilla Está bien Eh, sí Weón El maldito de Spring buggeó una puerta con contraseña, weón No sé quién es este malo No sé quién es el Spring No, solo he visto a Juan y a... Unos minutos a Ibai y a Auron Weón, el Spring botó a Ibai y a... Y a Auron del primer lugar, weón Que no sé cómo, pero que... De Twitch Auron el primer día tenía 369 mil Sí, o sea, ahorita antes, en el desafío, el mes pasado Ay, hermano Con el desafío lo batió, weón O sea, ahorita, Auron, ¿qué dijo, weón? Auron, cuando estaba viendo cómo juega Spring Dijo que le iba a poner un administrador solo para él Para que lo estuviera vigilando Ah, pues... ¿Sabes qué hizo Spring? Ajá Miro, miró una puerta con contraseña Agarró su maderita Se creó una mesa de crafteo Agarró más madera Y puso una placa con abajo Sí, es que si las puertas son de normales de hierro Y no son con contraseña Directamente en la puerta La puedes abrir simplemente con una placa de operación Sí, lo que yo, what, hermano Entonces ahorita... Ese man es el nuevo... La nueva sensación del momento Sí, de Minecraft, weón Ahorita obviamente Auron con tortilla O ya sabes que la rompe otra vez, weón Sí, no Ese man la rompe No hubo una temporada, pues Mientras uno no juega a Minecraft A mí el que me agrada más para cagarme la risa es con Juan Estoy trabajando y estoy viendo a Juan Porque con Ese man la risa nunca falta Con Juan Guarnizo Sigo No es paja, loco Hoy estaba editando un spot comercial que estaba haciendo Y tenía ese man de fondo solo para cagarme la risa Eso es bueno, loco Sí, loco Pero se ha armado un... Un grupito de... Ibai Perchita Y... Y un man que es amigo de los de Grefg Y esos manes están... Están pendejos, loco Es cague de risa con ellos Ah, Ampeter es el otro Ampeter, weón Loco Qué manes Es que... Esos tres están, hermano, rompiéndolo O sea, son... Pendejos en el aspecto bueno O sea, se pasan demás Haciendo tonteras Cándose la risa entre ellos Y así sucesivamente Pero tengo que ver más video con yo Pues vos sabes que... De tortilla solo miro a... A Auron Yo ahorita fíjate que he visto más... Mucho, pero mucho más... A este... Juan que a Auron Uy, pero aquí hubo... ¿Cómo que lo prometió el deuda o no? ¿Qué me prometiste? Estar aquí ¿Quién no conoce de arriba, loco? Ya te voy Esa cosa que está ahí arriba ¿A qué no adivinas? Hay un clip en TikTok de eso Es que un huevón Entró aquí Pero no sabía que era mi casa Y lo mataron las torretas Se pasó, hermano Tuvo que venir con un ojo de Ent Para recuperar su... Su tumba Y salir volando fuera de aquí Ah, pues sí La pensó bien para salir, eh ¿Lo quito o lo dejo ahí? No, quítalo, quítalo, quítalo Se me ha olvidado destruirlo, Juan Es que estoy de que he querido ampliar la casa Sí, que es bastante pequeño Sí, literalmente solo tengo lleno de cofres ahí adentro Así veo ¿O vas a hacer un búnker? Ah, la bestia Sin paja, eh No lo había pensado, loco Oye, yo me he viciado bien feo con el Tower of Fantasy, loco No he jugado ni Carlos Duny Estoy lejos, no te escucho Güewon, literalmente te escucho bajito Pero hoy sí te entendí lo que dijiste No la he vestido, si no tengo una vaca, güey Vamos a reproducirla Ya, arreglaste Si solo tengo una vaca, no la puedo reproducir, ¿no? A este le llaman el previous Ahora sí, mira Culean Ya, déjale, culean Vos decís un topo ido para... Uy, qué rico A la vez ya me consume, todavía nunca creció, güey Es tragón, pequeñito pero tragón Literal Uy, qué pasó y mi humo aquí Oye, este mod de las tumbas está chetadísimo Pueden hacer conjuro, güey, para tepearse a los demás Aparte de que puedes hacer cositas así Para que cuando te mueras no pierdas la experiencia Eso está bueno Te borra en tu tumba, sí, sí, sí Oye, esta torreta es mía Sí, sí, mía Ey, y bueno, bueno, ustedes ya fueron al Nether, ¿no? Espérame, espérame, dame un minuto Dale, dale Después vienes, te muestro una cosa Esta es mi casa, gente Esta es mi casa, eh Humilde, eh Mi casa humilde, gente Era una ex mazmorra Esta es mi casa humilde, pues, gente La bestia Con el cual se muteaba Mute ¿Por qué quieres caña aquí? ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres cañita? Con esto, mire, con esto, mire La sembramos Venimos y agarramos aquí Y le hacemos azúcar ¿Qué pasa con esto? Vamos a venir aquí Creo que ha cocinado todo el pan, sí Hum, hum Hola, bestia Hola Cerramos aquí Venimos Cogemos un material aquí, güey Ah, esta es, mira Tenemos esto de aquí Ah, mira Tenemos más Tenemos más aquí Tenemos más mermelada ahí Hecha ¿Qué hay caña ahí? Las semillas ponen aquí ¿Para qué hay las semillas? Para regalarlas Para sembrar después más Eh... Tengo más mermelada, ¿no? ¿Se supone que la he puesto ahí? Se supone que iba a la comida cocida Este ya está Ya está cocida Ok, entonces lo que procedemos a hacer Es hacer mermelada, güey Y ya no tengo azúcar Buena, ¿verdad? Eh... Esto está crudo Y esto también aquí Lo tenemos y lo guardamos Esto está cocido también, ya Ah, me ha quedado pancito aquí Venga, lo guardamos Por el momento no comemos más pan Hum, guardé más las cosas La chuletita, sí ¿El pan? No Eh... Bueno Yo tenía una caña para pescar, ¿eh? Bueno, sé que la he hecho Ah, mira, aquí tengo más azúcar, ¿no? Ah, Simón No me acordaba que como... Se reseteó el mundo, güey Se reseteó el mundo, no me acordaba que como es toda esta caña de aquí Y... Y voilà Tenemos eso Se me cayó un al agua, güey Me estoy perdiendo, ¿eh? Estoy perdiendo caña Estoy perdiendo caña, gente No se me cayó caña acá en el agua, ¿no? Y se fue Oh, no Había una ahí, güey Ah, mira Allá Terrible Perdiendo producto Perdiendo la merca Porque mira, ¿qué vamos a fabricar ahora? Azúcar What? What, amigo, ¿qué pasó? Uy, ya, tranquilo, señor Pásele Pásele Abro la puerta, ¿eh? Ah Tenía que entrar por la puerta Sí, sí, sí Ok, espérame, espérame Quiero un poquito De merca Recién hecha Pásele Venga, ¿eh? ¿Cómo que? Un suspiro Veo un... Un jalón Qué rico Pura TH Eh... Oiga, azúcar Oye, ahí está Ay, pero no están bien Flechas con fuego No sé qué Ah, si tiene Ah Aquí Este es que tiene una eficiencia y rompabilidad 3 Y una tiene reparación, güey Eh... De mi pico ni nada Yo te puedo ofrecer reparación a cambio de un favor ¿De qué? Una travesura ahí Una minita En un lugar ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Vamos, vamos, vamos Pásala, pásala, pásala Vamos a poner la mina, vamos, vamos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Tienen que explotar y te doy un libro de reparación ¿A quién, a quién, a quién? A quien tú quieras Un mapa, vamos a ver Y aquí Guaaah, guaaah No hay nadie allá, ¿no? ¿Lo haces o te da miedito? Lo voy a hacer Adiós ¿Por qué lado salen? ¿Por qué lado salen, huevo? ¿Por qué lado salen? Aquí. ¿Qué tal el cofre aquí, huevo? ¿Qué tal todo esto? Aquí está este cofre y está esta vaina aquí, huevo. No les quiero romper eso. ¿Son dos? ¿Y ahí vas a matar a los Taters? Sí, sí, por eso te digo. Es mejor, no lo voy a poner aquí. Soso oscuro, Kenneth. Soso oscuro oscuro. Quiero sacar el mod para que miren las cosas, huevo. Yo no hice nada, solo quiero que caigan ahí. Aquí, vamos a ver por dónde vengo para raidearlos. Vamos a ver. Supongo que yo vengo desde aquí para hacer que salgan. Derechitos de mi casa. ¡Ah! A la madre, huevo, ¿dónde estamos? Que no miro nada. Huevo, ¿qué pido? Miro todo vacío. Sin agua. Te hago TP abajo, te hago TP abajo. No, espérate, mira, mira, no pasa nada. ¡Ah! No, huevo, me tomo como que estaba volando. No, huevo, quiero caerte debajo, huevo. Quiero caer, pero me tomo como que estoy volando, huevo. No, huevo, no puede ser cierto, huevo. Me banea el server, huevo. Me saque el servidor porque me dice que estoy volando. No, huevo. No, huevo. Yo tiene el server de arriba, huevo. Loco. No me escuchabas hablar ya rato, así. no estamos de agua y arriba porque es que el servidor me voto porque me estaba volando dice y yo venía cayendo para ver cuánto se soportaba la caída de esa altura tiene un punto ahí o que llegaste y ahí tenía mi casa pero ahí arriba ahí arriba la tenia en las alturas no mames estaba bien escondida esa casa de arriba lo que tira te pede me quiero volar porque tengo una sombría bueno yo pensé que estaba la guiadísimo bueno voy a brincar procedo vamos a ver no mames me saca el server no mames pero cuando voy a llegar y no ha pasado nada gente gente ayúdame a compartir el directo no me va a daño no 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 The Banana Go on, se die bien caída en la bota web la que tengo aquí se supone que va a ser mi huerto 1 de 3 jugadores durmiendo ahora solo arreglo ahorita espérate el otro día mire cómo hacerlo vamos a ver mundo acciones juego me va a matar vamos a romper armadura a puño porque sale en raya con este golpe porque tengo un ítem tu ítem me la perra la regla play sleeping ha cambiado a por uno dice mira aunque es eso de que es eso de mafia huevón en el mundo y me sale una opción que puedo poner mafia ahorita te diga no está lloviendo no a usted que sale que las reglas del play sleeping por sentin ha cambiado apos bueno yo quiero cuando según es caigan ahí vamos donde brood ace voy a visitar para donde queda huevo que por la isla de estos cabrones no no bueno por acá no 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 Ven, súbete a Mitro A no comer, quedábamos a dar un rol Me acuerdo como decía la canción de Cartel de Santa Ven, súbete a mi lancha Vamos pa rotar Ojito Aunque no tengamos plata Vamos a pedir Nos vamos a saltar Y Cuchas loco Yo tenía dinero para ponerme por robatán Pero sabes que pasó Tuve que llevar el carro al taller El carro, me imaginé Si, güey Y yo qué cólera No, cómo era Ven, súbete a mi... No, cómo era, güey Es que vi una canción de Cartel de Santa, güey ¿escribiste o escuchaste? ¿cómo? ¿escribiste o escuchaste? escuché ¿qué pego? ¿no se come en este servidor? ¿cómo? que si no se come en el servidor que miro tus corazones bajo ah si es que cuando me pegaste weon me estabas pegando vamos vamos a intentar aquel compa ¿qué causa de arriba? ay ¿por qué me tengo que ver un paro? me pegaste ah que una colega me mordió bueno te juro te pasaste por donde estaba ella ah pues hola buenas está abajo hola viste un loco aquí teníamos una isla con el con el codo de armada hecha así en el aire y se desapareció no hola bueno señor ay me asustaste me asustaste dame todo lo que tengo o muere aquí ahorita hola 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 ¿se me escucha? si 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 ok 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 ¿tú me escuchas a mí? si 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 dame todo lo que tienes o muere aquí mentira y se va corriendo este si eh ¿qué hay? este si ve este trae arma a ver a ver a ver ya no, ya no, ya no ya no ya no como ofrenda de buen vecino te traigo unos regalos a ver uy esas gotitas ¿qué te trae? ya se me olvidó aquí estaba traigo un casco encantado ojo pero ya tienes lentes de visión nocturna ya no te doy ya bueno esto me regalaron el primer día así que voy a estar informeando con cositas pero te va a arreglar algo que te puede servir a ver un ratito ¿qué es esto? ojo un submarino un submarino un submarino este man como hizo escaleras aquí qué paciencia y míralo ¿qué pasa? no, nada tú no ves nada aquí prefiero hacerme una buena casita ah, no, pensé que te habías muerto uy, cómo a ver ahí está tengo un problemita no, 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 no ahora la pregunta es cómo vuelvo allá me quité ¿cómo vuelvo a agarrar el submarino este? ¿lo golpeas como pico? no, mames me caí aquí hay cómo salir vale, gracias por la ¿qué es esto? tu regalito esto me va a seguir mejor a explorar oh, lo inicial también de hierro bueno, sí, eres lo mío hola oye, golpeame ¿quién yo? no, pero ahí no aquí, golpeame aquí, golpea no, nada a ti, a ti ahí, ahí ¿otro? ¿otro? no te hace nada no ¿cuál es como una espada? no, no se nos fue ¿por qué no se cae rayo, huevo? cae, pero por allá no sé por qué no, ese ahí, ahí sí, ahí sí igual me quemas todo al psycho siempre le caen los rayos, huevo loco, tengo una mala suerte que solo a mí me caen los rayos literal pégame que feo y lo va a caer al psycho pero qué tienes, qué tienes para que, para que salga eso miras un cosito azul en mi pecho no ah, sí, ya lo vi un collar lo encuentras en la dungeon ah, se encuentra ¿cómo se llama? se llama pendiente de Raib ahí al vídeo pendiente de Raib hay tres pendiente de fuego y pendiente de espinas ¿qué fue eso? arqueólogo amateur mojito ya vi, ya vi, ya vi uy, qué montón de la piel azul hay aquí me sirve ¿quién es? ¿qué es? voy, espérate ay, me muero me ahogo voy, voy, voy ¿qué te pusiste de fuego? o de espinas ahí ¿what? weón, porque no te haces nada de daño weón supone que hay que hacerte un rayo weón, porque me estás pegando igual no, 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 no no, no, no cuidado con quemarme todo tranqui, 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 tranqui va a dar señal con un sí culpa del, culpa del, culpa del quién es sí, como así weón uy, mira qué bonito es, mira esa casa así weón no tiene, no tiene forma, pero parece como una calavera parece como una calavera 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 y como que estuviera o sea de forma, ¿no? sí, como que fuera parte de la montaña la fresa, eh ojo lo viste que pido porque había visto el zombie ahí arriba weón, de la casa uy, esta mina está no me caigo otra vez weón estoy re tonto amigo ya viste que pedazo de entrada de aquí no sé por qué se me bogean los shaders weón se me activa todo loco todos los puntos se me activaron visto Giovanni, gracias por ese like bienvenido mi crack, ¿cómo estás? weón, ¿qué tengo weón? ¿por qué les pego? ¿por qué desprenden una cosita como azul weón cuando les pego? ah, no sé mira, mira, mira oh weón, me mandaste a volar te mandí a volar, ¿sí? sí, sí, sí Gael Aguilar, gracias por ese like bienvenida no, dale, dale espérame, espérame ¡Woohoo! ¡Alay! ¡Alay, mamá! murió de una forma también ¡Jajajajaja! vamos a ver si puedo mandar a volar a la oveja la mataste weón no fui yo weón pero es raro como te puede mandar, no sé es que cuando brinco, espérate dime cuando vas a pegar y yo doy un saltito espérame, vamos a ver 3, 2, 1 ya ¿qué se hizo weón? aquí está abajo es el jefe weón ese hermano es de lo grande un jefe ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? bueno, a ver si weón está chetadito yo creo que tu armadura atrás o algo que se hizo weón ese aro es de lo grande ¡AH! ¡Ala tecno! ¡AH! ¡AH! ¡Vente, perro! ¿qué hiciste? ¡AH! 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 o por qué pues hoy en la tarde quería llover no ya está en esa relación es por animación de pelea no está pero déjame le pego se llamaba bueno tengo que matar porque mi armadura está dañada uy cual gigante eso se mira hueon, uy si es invisible hay behind aquí ven ah si se supone que es como un guardián de los bosques o algo es como el espíritu de la madre tierra pues pero es malo hueon pues si no le hace nada no te hace nada hueon uy le pegué no un golpe más en lo mataron a la bestia pero no dropeo nada hueon literalmente no dropeo nada hueon no lo suelto nada o sea es mejor dejarlo ahí nada más hueon no tiene basura esta hueon la jodio siempre me matan mis perros me pregunto yo voy a visitar a mi gente oye oye psycho acompáñame ah ac co ac 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 ¿Vos hiciste el día o qué fue? No. Alguien durmió, ¿no? Nada más. No. Estos, locos, tenemos que ridearlos, locos. Estos hueones tienen demasiadas cosas para robarles. Sí, tenía que acordarte ahí. ¡Hola! Está abierto, ¿eh? Voy a pasar legalmente. ¿Qué pasa, locos? ¿Qué pasó, locos? No sé, locos, ¿qué pasó? No mames, güey. A la vez, güey. ¿Qué te pasó? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Está sorda, ¿eh? No escucha nada. ¡Hola! ¡Ey, entré porque la puerta estaba abierta, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Por qué no tienen abierta la puerta? ¿Cómo se hace esto? Eh... Nada más. Sexy. Sexy, sexy, papetón. ¿Quién es sexy? Oh, cobro. What? ¿De quién era eso? What the fuck? ¡Edo, que explotó! ¿Hola? ¡Holi! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, cómo estás? Está bien. Le decía que es que entré porque la puerta estaba abierta. ¡Ah, la madre! ¡Ilegalísimo! ¡Ilegalísimo! Es lo que dijiste que, de ahora, ¿qué? ¿Cómo? Que se lo entregara a ella y a Javi. ¿A quién? ¿A quién lo había tomado, eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ese martillo es de quien lo agarró, Nether. ¿De quién es? Ah, es tuyo y uno es de Javi. Ah, bueno, gracias. Por participar ahora en el... Matando a aquel desgraciado. El desgraciado. Mucha gracia, mucha gracia. El Javi no está. El Javi no está. Nada, el Javi no está. Milagro, ¿eh? En la próxima. ¡Milagro! ¡Viejillas! Ya le vienes, ya. El tof. ¡Oh, la madre! No te digo a sacar a Némesis. No mames, junta todo y después tira todo. Probemos a ver si funciona. Dale. Espérate. No te entendí, weón. Espérate, que me dices. Cuenta. Miren este truco de magia. A ver, a ver. Tres, dos, uno. No, weón, pero cuenta. Te pasas de uno, weón, de un solo. A la madre. Tres, dos, uno. ¡Ya! No, weón. Con delay. Dale a la última. No está funcionando. Weón, pero cuenta, weón. Los que hay más, también es la madre. No tengo ni comida, weón. No mames, se va a morir, se va a morir. No hay carne. Chingas, madre. No mames, weón. Ahí estás. A la madre. Pinche morra castrosa. La morra castrosa. A ver, estia. La madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Era mentira. ¿Tú no eres morra o sí? ¿Tú no eres morra o sí? ¿Quién es? ¿A quién? Oye, Saiko. ¿Te crees bueno haciendo parkour de Minecraft? Es malísimo lo que le sigue. Oh. Este está facilito, no está como los del otro servidor. Tienes que ponerlo acá. Speaker Block. Besitos en la cola pa' todos. No mames. Pa' todos, a huevo. Pa' todos los que estén besitos en la cola. Speaker Block. Besitos en la cola pa' todos. No mames. Pa' que todos encabronen. Pa' que todos encabronen. No, ni yo. Intentamos como que bajarlo de bloques y ni así. Se sigue escuchando en todos. Así que F. Employees valió madre. No, hombre. No sé qué esperar. Se recibe un empujón desde muy alto, hueón. ¿Quién lo empujó? Ni de... ¿Quién lo empujó? Sí. Ahí se recibe un empujón desde muy alto. ¿Qué pasó con los ojillos? ¿Tienes por casualidad el polvito azul que te dropean los mobs cuando lo matas? ¿Un qué? El polvito. Ah, el pollito. Le escuché yo. ¿Qué pedo? El pollito. ¡A la bestia! ¡A la madre, hueón! ¡Qué viciados! Sí, pues tres horas pescando. No mames. Ni yo en el tof. No, tú pasas más. Speaker Block. Besitos en la cola pa' todos. Te mamadísimo ya. Ya, tú es mamadísimo. Yo lo intenté jugar, pero me iba lagueado. Te iba lag, el tof. Sí, 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 el tof. ¿Lo pusiste abajo? Sí, sí, sí. Uy, qué raro. Pero a ver, luego voy a volver a intentar con otra configuración porque sí me llamó la atención. Pero entra en el servidor de Norteamérica, Lunalite, para que juegue con nosotros. Dale, dale. ¿Y a qué nivel eres? No te digo que siga siendo el reloj. A la madre. ¿Cómo así? ¿Y ahora qué pasó? Por la Nemesis. No ha salido. Pero sí es en el Lunalite. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sube nivel para que te iban a mi grupo, hueón. Y vamos a hacer misiones. Sí, sí, sí. Sí, si no, no puedes entrar. Sí, sí, sí. Mira que estoy en un nivel que puede entrar a cierta zona que los demás no pueden porque tienen que subir a nivel 30. Madre. ¿Qué nivel estás? 30. No ha salido. Ah, checo. Disciente. No es nivel 34, creo. No mames, Will. ¿Qué momento de duerme? ¿Qué momento de duerme? Nunca. Es que mira que estaba ayer cuando con los panas ahí y me dices, uy, no pases por allá que te mata la zona. yo qué o sea en la parte del mapa pues yo paso pero no me hace daño yo según era nivel 25 todavía yo paso donde quiero después le digo síganme porque lo iba curando y quité o sea hoy día pero tienes que ser tan que entonces bueno primero espera que consigan en decisiva y que tiene némesis como que tiene némesis de la carne prácticamente a todo pero equipando de personajes sobre la arma no sólo el arma sólo el arma cuáles son las armas de la pistolita la pistolita y solamente con que estés vaciando te vas a dar cura para todo si es el que tengo y el mejor tanque la mejor combinación es némesis king y samir ojito el otro día estemos mandando en los mundiales besitos en la cola para todos dos horas y media o matando 2 ayer en el server que ya tenía cuenta me pasé me hice todos los voces como en media hora con un equipo que andaba a la programa seramos como 4 hasta los objetos no me hago que eran chinos o que no pero están muy 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 pero en con el un alito otro no en otro en otro en otro server yo con las madresas de que ingles tengo entre 11 y 16.000 como porque pegas tanto porque si no sé yo apenas pego 400 como y me siento más amado no más aún no me siento cuando pego más de cuando pego 4.000 no me no yo lo más que yo voy a pegar con el con la 2 son 16 con el con la última con el cargador no mames lo normal pero creo que tienes a esa voz qué nivel la tienes 60 pero tengo ese nivel y no hace ese daño no tienes con inscripciones como fijos sí a qué pasada de por el rato la foto de cómo la tengo vale no sirve y yo sintiéndome por 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 pegar 4.000 hueón no porque yo no miro en premio en las morritas chinas como rites chinas no hay cara ahí te está castigando diosito por chancho no no porque crees que me ocurre mirar esos dos morritas chinas en un juego en estas morritas chinas el pelear me hoy elegía a tu personaje mujer o hombre moviendo la cámara para abajo para el personaje mejor mejor control obviamente yo no manejo la presión está viendo para adelante yo manejo viendo para atrás exactamente fue culpa del voz una persona hay que dormir todo saber no speaker block besitos en la cola pa todos speaker block besitos en la cola pa todos me he visto mármol speaker block juaniquilados le gusta el pico speaker los saludos alex primo speaker block saludos alex primo grande speaker block está al que no le gusta speaker block está que decía exprimo y yo está no terrible speaker block porque la niña no vio la peli que quien puso eso speaker block porque no vio el trailer speaker block esta speaker block lo vio con tu primo jaja jaja no puede ser a la madre y el blog speaker y narrador nada 2 speaker blog fue a ver netflix como abro ni beijing son vecinos con un arrimón y no sabe que vio con rosón dijo que era el roso no me acuerdo como dijo ahora no dijo bien que eran vecinos el blog el que se la come speaker blog el que se la come speaker blog la baleada speaker blog a tu prima le gusta speaker blog primo speaker blog le gusta la baleada sin mantequí speaker blog juegan free fire speaker blog juegan free fire sin camisa sin camisa speaker blog y se los cule a su tío su tío no what the fuck what the fuck amigo asesino de cofres que pedo no es así speaker blog se compran colchones se compran colchones no hombre no no a la madre pero por qué no sé todavía tenía cuatro corazones weón vale gracias 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 me come bárbaro si pudiera comer comer comería goloso que rico como tienen veinte mil cofres ni uno tienen comida speaker blog esta no quien está haciendo el edificio de los avengers taichetto creo que es la chepilla y aquí a dos mil veinte cuatro y ya lo conozco chanzón chanzón la bestia que está usando hormigón blanco a la bestia weón lo que le está costando farmear eso por hormigón blanco me da fácil y si yo no lo copia y de huracot le está ayudando quien tiene la casa más loca no sé fíjate speaker blog juaniquilados muri por gay speaker blog ec y en dana nana nana por el leer sin comida asignada al sobrevivo a ver ya viene ya tampoco que vuelvo con el me quiere que fue al saber mira que creo te creo sí sí yo sé para qué es y estas madres para qué son este que trae agua se trae a no me han robado bienvenidos a latón otra vez me lo llevo por favor sí 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 no hay niños de las niñas cerradora el niño y que usar el famoso roba niños pero no es el famoso roba niños no para volver Ahí hay una pinche mina, ¿eh? ¿A dónde? Acá en la escalera. Y si revienta, revienta la casa. Enseña. ¿Qué pasa si me paro? Tú la compones. Mira lo que te tengo en la mano, ¿eh? Se muere el niño. Se muere el niño, dame. Si quieres la apretas. Ni le ha puesto nombre, dice. Ahora, ¿qué nombre tan raro? El del niño, ¿no? Lo puso el Juaniquila 2. ¿A qué razón? ¿Cómo se pone que voy a farmar con él, güey? Ahí está. Tratea, tratea. Ojito, si le doy una armadura, me da con irrupabilidad 4, ¿eh? Ahí está, ¿no? Y una zanahoria y una esmeralda, no mames. Está re barato, ¿eh? Es así de barata. La pregunta es, ¿cuál de los tres es el más inútil? Estos son útiles, ¿verdad? Yo creo que iba a ser inútiles. Yo oí ya canciones, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y eso? Hay una mina en la pincha escalera. ¿En cuál? En esa, mira, ven acá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde no hay pasto, mira? Cuidado. Verga. ¿Y ahora cómo la quitamos? ¿Quién la puso? Debajo, debajo, debajo. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es? Ah, ok. Ah, huevo. Ni pedo. Ni pedo. Bueno, al menos no sufrió tanto daño. Pudo haber sido peor. Sí, 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 la verdad. ¿Qué? ¿Quién se mueve? ¿El qué? Ah, tienes espinas, ¿no? Yo no. Aquí, mira. Sí, hueón. Hasta fuego tiene, hueón. No mames. ¿Qué? Oh, what the fuck, amigo. A ver qué te apare esta madre. No, yo sé. ¿Ya me puso la piche, mina? Ay, no, ¿qué pasó? ¿Otra? ¿Rumbo? Ay, la puta chingada cola. ¿Murió? ¿What the fuck? Alguien se murió. ¿What, amigo? Un guato para acá, amigo. ¿No? ¿Pero qué va? ¿Qué pasó? ¿Qué sí, algo? Ya se fue. ¿What the fuck, amigo? Un guato para acá, amigo. A la verga. Dale, dale. Abandonó, weón. Abandonó antes de que lo mataran. A ver... Oigan. Oigo. Verá que ustedes no miran a esta skin, espérame. A ver, a ver. Si no la miramos, ¿cómo no vamos a ver? Espérate, espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Ay. Pero yo he puesto una mina con... Con césped. WTF amigo Me miro a mi skin normal verdad Yo veo tu skin de Pikachu No F No sirve Pero creo que porque tengo que salir y entrar a la nave No se Oye Saiko Yo miro tu skin normal Mírame skin normal No F F Es que según yo soy una nutria eh La madre que exploto No se Sos una nutria según vos Pero yo no te miro como nutria No Según yo soy una nutria eh Es un mod No te muevas no te muevas no te muevas no te muevas Y esta ya la ve Acá arriba Ya no hay más pinches minas Gracias ¿Quién desaparece la tumba? Ah no vino Dale un ojo eh Un huevo Aquí iré a ver Vaya que deja reparar Si sos parte de la destrucción Te toca ser parte de la reconstrucción Pero yo no hice nada Pero yo no hice nada Yo simplemente morí eh Te pusiste el mod de la nutria Entonces que que algo así Si A lo mejor creo que todo lo tiene que tener De seguro Mándamelo y me instalo Vale 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 Ay ya que asustos Ay ya que asustos Cállate este piche en mina Ni esta rellenado ya eh Ya rellené ya No lo ve Gracias ¿Quién hace cuando se esta todo relleno? No lo ve En cuestión de segundos eh El Javi creo que anda en el En 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 Ej, pero en el directo si te miras como Nanook, tío? Si Voy a salir a ver si te miras No, no te salgas, no te salgas Yo creo que aquí tiene que tener el mismo mod Quiero ir donde alguien ahorita Ajudarle con algo Ok, ok, ok Hola Hola ¿Conseguiste tu tumba? Eh... ¿Cuál tumba? ¿No eras tú el que perdiste la tumba? No, yo no ¿Quién era? Yo estoy bien No sé La tumba desapareció ¿Tú eres? No, no Yo estoy bien, eh Yo estoy ya bien acá Ahí pusiste la tumba de desapareció No, pero yo no me he muerto Ah, no, no fuiste tú, ¿no? ¿Mensaje del server? ¿What? ¿What? ¿Mensaje del server? Qué raro ¿Mensaje del server? No, nada Yo estoy de acá hace rato Y me salió después de tu nombre Así que dije yo Perdiste tu tumba Te traigo un ojito Ven, ahí me voy Dale, dale ¿What, amigo? ¿What the fuck, amigo? ¿Qué? 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 ¿What the fuck, amigo? Jajajaja Un comporte Prácticamente que parece Que el mundo está buggeado Que todo el tiempo se te bloquee aquí ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Un fantasma De esos que vuelan ¿Vas a rellenar? No No, no, no Ya me voy, güey Toca Trabajar en otro spot Mañana Dale, pues No, igual yo me voy, eh Pero el mine Voy a jugar Tough Ah, ok Dale, pues Dale, dale Güey, que con eso En la madrugada El viernes Conseguí 160 views, güey Está bien No me voy a dejar decir Dónde está mi casa, güey Dale, dale No pasa nada Yo me voy A tirar Buenas noches Ves Pensé que iba cayendo, güey Jaja Gente, ya ven eso, güey Vamos a jugar Tough ¿Oyeron? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.